Música Es importante la educación en la casa porque tenía gente muy culta, muy cerca Él queda con su abuela, con su tío abuelo, José María Montes Que le enseña el flautín desde Peralito, a los 5 años ya tocaba Lucho el flautín Música Donde nace Lucho, se da uno cuenta que realmente el mapa de Lucho es un mapa del realismo mágico Los lugares donde Lucho, el lugar donde Lucho nació, los lugares que recogió, recorrió Vivió en Aracataca Música Para hablar de Lucho hay que hablar de la cumbia Tenemos que hablar de la cumbia, nuestro origen Música Una de las características importantes de Lucho Bermúdez Es que introduce la música de pentagrama Vincula la música que se está oyendo en los pueblos La música que tocan de oído en los pueblos La vincula a lo que había en ese momento, digamos de entre comillas academia Que era la banda de pueblo Tú eres mi consentida Gloria, Gloria María Se conoce como el primer músico que da a conocer, que lleva la cumbia al mundo Como sonido de colombianidad Matilde fue la que selló el estilo musical de Lucho Era él con ella Y eso, la voz de Matilde selló su identidad Música Como entre la tierra mía Música Música Música